Margarita, por acá Grady's Hill, gusto saludarlos. El actor Roberto Palazuelos, buenas tardes. El actor Roberto Palazuelos aseguró que llevará a juicio el resultado del testamento. ¿Es esto posible? Pues mire, las posibilidades que se pueda llevar a un juicio siempre existen cuando haya alguien que se inconforme o que reclame. Que eso proceda es completamente distinto. Porque lo que tenemos que entender es lo siguiente, la voluntad de don Andrés de dejar las cosas perfectamente claras están plasmadas en un testamento. Si de las seis personas que están involucradas en ese testamento como herederos o como legatarios, hay alguno que esté inconforme, pues podrá inconformarse. Eso se ve en un tribunal y un juez es quien determina si procede o no procede. Margarita, le saluda Laura Flores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Andrés García Jr., ¿ha tenido contacto con usted después de la lectura del testamento? No, Andrés Jr. me bloqueó porque yo le llamé una semana antes de que muriera mi esposo. Yo hablé con Andrés y le pregunté, le dije que quería decirle a Leonardo que lo viniera a ver para despedirse. Le dije que sí, lo recibía, me dijo que sí. Después le pregunté, le quiero hablar a Andresito para ver si se puede venir a despedir de ti. ¿Lo recibirías? Me dijo que sí, porque no quería, a él no le gustaban las sorpresas. Y no quería yo que le llegaran de sorpresa y les dijera algo. Margarita. Gracias.